bien jóvenes muy buenos días bienvenidos bienvenidas qué bueno poder contar con ustedes un día más verdad hoy empezó un poquito más tarde de lo normal pero les aviso por telegram quisiera antes de empezar la segunda unidad jóvenes platicar un poco con ustedes respecto a sus reacciones de cómo estuvo el primer examen que estuvo fácil que estuvo difícil sus opiniones si hay algo que cambiar o que mejorar estamos a tiempo ahora así que ahora los escucho estaba de acuerdo a lo que vimos en clase del examen o puse cosas que nunca vimos qué ejercicio sintieron complicado o qué problema tuvieron ayer entonces jóvenes quisiera escucharlos yo ninguno yo creo que solo para los procedimientos ponía la primera y al tratar de poner la segunda en un archivo de pdf por si el procedimiento son varias páginas bien estimado fíjese que para eso la plataforma permite pegar un millón de imágenes si usted quiere y se lo voy a mostrar en tiempo real tal vez lo que ocupábamos era practicar un poco cómo pegar más de una imagen hijo pero pero voy a cambiar de pantalla y vamos a hacerlo en tiempo real y sin andar con cuentos aquí ver en este momento hay una muestra de un examen que acabo de abrir comenzar una previsualización nueva ahí está me confirman si ya se ve si bien voy a pasar a la siguiente página como dicen instituciones porque estos eran dos elecciones que ustedes ya resolvieron bien aparecía un ejercicio de ensayo nada más y aquí está me pueden hacer un favor jóvenes le voy a dar un poquito de suma esta vaina verdad el favor que quiero es que uno de ustedes active el cronómetro será que me ayudan agarra su celular ponga el cronómetro quiero ver cuánto tiempo toma resolver este ejercicio y pegar la imagen y voy a pegar tres imágenes aquí mismo para validar lo que dije ya lo tiene listo bueno pues 321 de la playa dice inversa y no dice qué método bueno serán jóvenes que vamos a usar el método de la junta o alguien usó matriz aumentada que es el método largo método de la junta me dice que si esta es la matriz a yo voy a calcular primero la matriz b la voy a poner aquí pero la matriz b es la matriz de cofactores entonces si se va a primer fila y primer columna 7 por 2 14 verdad signo positivo voy con 12 primer fila pero segunda columna 4 por 28 8 menos 35 ahora se va primer fila pero con tercera columna me queda 4 7 menos 3 0 4 por 0 0 3 por 7 21 negativo por arriba 21 positivo respecto a los signos de la matriz signo recuerde que era más menos más entonces jóvenes acá debo tener yo un número negativo acá debe ser menos 5 en la segunda fila es menos más menos más menos y más para la segunda fila vamos a cambiar de color va a esta fila ahora con la primera columna me queda la menor 1202 cuyo determinante 22 verdad pero como está en la posición donde es negativo voy a poner menos 2 elemento 22 segunda fila y segunda columna me queda 32 menos 32 3 por 2 6 y 6 12 verdad y el signo de la matriz signo es positivo así que lo dejo igual finalmente jóvenes 23 segunda fila tercera columna me deja por menor 31 menos 30 eso debería por determinante 0 más 33 pero el signo acá es negativo entonces pongo menos 3 tercer y última columna perdón tercer y última fila se va ahora jóvenes esta fila con la primera columna en azul me queda 1 2 7 menos 1 eso es menos 1 menos 14 sería menos 15 el signo acá es positivo qué ponemos entonces menos 15 menos 15 menos 15 verdad bien tercera fila pero ahora con segunda columna me quedan estos elementos 3 2 4 menos 1 3 por menos 1 es menos 3 4 por 2 8 menos 3 menos 8 es menos 11 verdad pero como acá tengo el signo menos ¿qué pongo? positivo 11 11 positivo último último elemento y vamos a borrar un poquito aquí porque está todo manchada ya la pizarra el último elemento jóvenes sale de eliminar esta fila y esta columna recordemos que lleva signo positivo o no se cambia el signo ¿cuál es el determinante hijos para esta menor de 2 por 2 que aparece aquí? cuéntame 17 correcto Andy 17 esta es mi matriz de cofactores que lleva el determinante de la menor correspondiente y el signo de la matriz signo y fíjense que voy a pegar una primera imagen aquí le voy a poner aquí mire viejo mi primer imagen voy a seleccionar el pedazo de la pantalla que quiero se voy a ir con un pedazo de lo de arriba miren no hay problema acá donde está corpadeando le doy pegar miren y ya tengo una primera imagen pero como yo dije que se puede pegar más de una vamos a ver aquí va mi segunda imagen la segunda imagen bueno voy a subir un poquito la segunda imagen debería tener la transpuesta de la matriz de cofactores ¿verdad? le voy a poner aquí mire ve transpuesta sería escribir esto mismo pero ahora vamos a escribir las filas como columnas miren 14 menos 5 21 la otra fila sería menos 2 12 y menos 3 y la otra fila que se vuelve columna pues sería menos 15 11 y 17 esta es mi segunda imagen porque esta es la transpuesta de la matriz de cofactores voy a seleccionar sobre la parte que me interesa ¿verdad? como imagen y va donde dice acá va mi segunda imagen ¿verdad? ahí pego la segunda imagen ya van dos pregunta ¿ya terminé o me falta algo más jóvenes? ya que ya tengo la adjunta como transpuesta de matriz de cofactores dividido de tres determinantes ah correcto me hace falta un determinante ¿verdad? pues veamos ese determinante es de 3 por 3 ¿será que me dan permiso de usar cerros? sí por el espacio voy a matar columnas mire 3 4 menos 3 1 7 0 ¿cuánto dan estas 3? 42 42 y luego ajá pero me di estas 3 3 positivo ¿verdad? sí yo he leído con la siguiente da cero ¿verdad? sí la que no diga que yo no ayudo ¿verdad? más cero la que va hacia arriba cambian de signo recuerden estas 3 ¿cuánto darían solo multiplicados esos 3? 42 positivos pero como va ajá daba menos 42 como va por arriba lo ponemos positivo 42 ¿verdad? daba menos 42 pero como va hacia arriba pongo 42 positivo luego da cero ¿verdad? la siguiente 3 repito esas 3 dan cero y estas 3 ¿cuánto dan? ¿y cuánto escribo? 8 daría 8 acá pongo menos 8 entonces 42 más 42 menos 8 ¿cuánto es? menos 5 no señor 42 más 42 3 menos 8 total 79 79 79 me dicen bien ocupo una imagen más jóvenes no terminado para poner aquí cuál es la inversa ¿a inversa sería 1 entre el determinante? multiplicado por la matriz que acabamos de encontrar 14 menos 2 menos 15 menos 5 12 11 21 menos 3 17 lo acabo de escribir en verde le voy a poner un marquito aquí feo pero había estado ¿verdad? selecciona este pedacito de la pantalla y yo pongo texto por acá porque esta era mi segunda imagen entonces le pongo mira aquí va la tercera y final detenga mi cronómetro hija por favor digalele clase cuánto tiempo digalele clase cuánto tiempo tomó hacer este ejercicio porque no lo copié lo hicimos juntos usted y yo cuánto tiempo toma hacerlo y pegarlo 6 minutos 55 segundos podemos decir que se hace menos de 10 minutos jóvenes o no sí ¿era de 3x3 o la puse de 10x10 jóvenes? 3x3 una pregunta uso control paste para pegar la imagen sí control copy control B correcto gracias listo lo que quiero mostrar jóvenes en pantalla es miren un ejercicio completo de los que venían ahí estaba no me lo inventé uno de sus compañeros dijo que esto en condiciones normales podría ser una prueba y yo dije sí verdad esto en condiciones normales jóvenes no sería un examen sería una prueba pero estamos en virtualidad y hay que evaluar algo entonces así se hacía este ejercicio como pudieron ver en pantalla miren tiene una dos tres imágenes entonces respondiéndole voy a dejar de compartir esto porque ya fue suficiente la muestra respondiéndole al compañero que dijo verdad de que había problemas con el tiempo que solo podía pegar una imagen se puede pegar más de una imagen y lo que podemos hacer es en la primera prueba de la segunda unidad habilitar más de un intento hasta que usted logre pegar su imagen pero pero puedo mencionar jóvenes que incrustar una imagen en un campus es una competencia digital de todo estudiante universitario es decir todos ustedes deberían poder hacerlo lo pude hacer yo que estoy viejito y arrugado no van a poder ustedes que están jóvenes entonces ¿cuántos ejercicios eran? en total cinco cinco voy a cambiar de pantalla otra vez mire para validar eso y que no haga su compañero no, a que me mandaron diez mentira mire aquí está eran cinco ejercicios mire uno, dos, tres, cuatro, cinco estos cuatro eran de selección o verdadero y falso y el último únicamente el último era el de tipo ensayo en el cual hay que pegar una imagen o incrustar un procedimiento entonces yo podría decir jóvenes que eran diez minutos para cada ejercicio y ese era tiempo suficiente para que usted terminara porque si el más largo el más largo lo hicimos en seis minutos y medio debo suponer que los demás no eran tan largos entonces ¿a dónde quiero llegar con esto? no quiero llegar a que donde nadie trabaja rápido no donde nadie está ya había rogado si está joven su cerebro es más ágil que el mío ¿qué necesitamos jóvenes? practicar sobre eso necesitamos practicar y si hay alguna debilidad en alguna de las competencias digitales de mis estudiantes como en pegar más de una imagen donde vieron que así se puede pegar vamos a trabajar en eso entonces concluyendo jóvenes respecto al examen ayer en mi humilde opinión está de acuerdo a lo que vimos en la clase y todo se podía hacer en el tiempo establecido les voy a contar un secreto antes de aplicar un examen yo mido el tiempo este examen estaba diseñado para 50 minutos pues yo tengo que resolverlo todo en 10 minutos todo en 10 minutos si me tardo más de 10 minutos pienso que puede estar largo para ustedes pero este examen yo ya lo había resuelto en 9 minutos y medio pero si tardó si es en el último sí lo que pasa es que les pregunté a ustedes qué hacemos qué escribo si yo no le voy a preguntar a usted qué escribo mi cerebro se va de un solo y empiezo a escribir pero les pregunté cuánto da esto qué sigue cuánto da lo otro y nos tardamos 6 minutos y medio entonces todo el examen yo lo resolví en 9 minutos entonces pensé 50 minutos es suficiente para mis estudiantes porque hay algunos incisos o algunos pasos podríamos decir jóvenes en los de selección que se pueden omitir repito dije algunos pasos en los de selección que se pueden omitir porque lo que yo ocupo es seleccionar una respuesta entonces si es selección múltiple por ejemplo yo veo dos respuestas que están por la banada las descarto pero había cuatro respuestas ah entonces de las otras dos cuál será la que se parece más y por ahí nos vamos va a ocurrir algo similar en la segunda unidad y en la tercera el examen va a venir corto no va a venir complicado ¿por qué? porque estamos en educación virtual por esa razón el examen está diseñado para la hora de la clase no para dos horas si yo diera dos horas jóvenes no serían cinco ejercicios serían diez y el resultado sería el mismo digo yo porque después de 50 minutos su cerebro va a estar más cansado no va a estar más relajado entonces lo invito o la invito a usted que pertenece a mi mejor sección de la universidad nacional del presente periodo ustedes son los mejores jóvenes de la autónoma de los que yo doy este periodo lo digo públicamente profe ¿y qué otra clase de cálculo? pero no son tan buenos como ustedes tengo varios que están aquí están en cálculo ¿verdad? pero ustedes saben que sus compañeros no responden como los de vectores entonces este es el curso jóvenes en que yo tengo mejores expectativas no el otro es decir en este curso por ejemplo empecé con 50 matriculados yo espero que pasen por lo menos 40 o 45 por lo menos 10 en el otro curso no tengo la misma expectativa de vida porque no tengo estudiantes como ustedes tengo algunos aquí y allá y esos son los que me salvan la sección pero en general el curso de la 11 no es tan bueno como ustedes entonces jóvenes necesito que ordenen sus ideas que cuando yo dejo tarea la traten de hacer que cuando estamos haciendo algún procedimiento en la pantalla no espere que sus compañeros los mismos 5 o 6 de siempre respondan no espere que el viejo lo haga pues si por eso es el viejo yo ya dijo desde matemáticas 100 desde 110 desde matemáticas 100 hasta análisis numérico es decir no hay nada de la clase que usted me pregunte a mí que yo no le voy a responder estoy bien capacitado para esta clase para cualquiera de las que doy entonces aprovecha usted eso pregúnteme no quede esperando que yo haga los procedimientos en la pantalla de sus compañeros que han notado también que casi siempre son como 6 o 8 los que siempre responden siempre 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 los demás yo esperaría yo esperaría que solo es que le tienen miedo al éxito pero que cuando pongo un ejercicio y lo hacen sus compañeros usted también lo hace y solo espera ver la respuesta pero tiene un poco de timidez y por eso no responde pero eso esperaría yo que cada ejercicio que proponemos aquí lo realicen todos que cada tarea que dejo aquí jóvenes la hagan todos y que si en algo de alguna tarea usted se me trabó me pregunte a veces jóvenes les da pena preguntar en la clase o la pregunta no sale a la hora de la clase entonces estaba estudiando a la tienda y esta papá a cuantos edades escriba me a tele no le prometo responderle en ese momento porque de repente ya me dormí porque estoy viejito pero en cuanto yo pueda al día siguiente voy a leer su mensaje y voy a tratar de responderlo entonces a menos es que es un compromiso de ambas partes yo sigo viniendo de clase todos los días sigo explicándole de la mejor manera posible sigo poniendo un examen accesible y actividades accesibles también porque no dejé 5.000 ejercicios tampoco de tarea repito no dejé 5.000 ejercicios de tarea en mi opinión la tarea estaba accesible y si usted practicaba de la tarea pues le debía ir un poquito mejor en el examen sí hay algunos ejercicios en la tarea que son difíciles pero pregunta ¿el tipo de ejercicio de la tarea lo escojo yo o lo escojo en ustedes jóvenes? nosotros ah entonces si usted quiere hacer lo más difícil si alguno no le sale pregúnteme a mí yo le ayudo si usted quiere hacer lo más fácil si cumple con su tarea pues usted ya cumplió y listo yo no me no pero así funciona usted puede llegar al nivel de profundidad de la clase que usted quiera no al que yo quiera si usted solo hace los primeros 5 que aparecen en cada tarea pues bien usted va a tener un nivel muy básico pero va a sobrevivir y si usted avanza un poco más y trata de hacer intermedios o los más difíciles su base va a ser mejor así funciona el mundo y así es la educación virtual los jóvenes requiere mucho de parte de ustedes en presencial era un poco más controlable eso pero en virtualidad entonces se ocupa un poquito más de esfuerzo de parte de ustedes y como dije cuando yo pregunte un resultado o algo que no sea lo mismo 6 o 8 de siempre que responde no le tenga miedo del éxito usted también puede a veces pasa que usted tiene la respuesta pero dice hay que hable otro yo no yo no voy a ver que la tengo buena y listo no jóvenes que pasa si alguno de sus compañeros se equivocó y usted lo ve diferente dígame profesor hay unos 4 y es 7 y es 8 y es menos 5 no me voy a molestar si alguna vez yo me equivoco y me corrigen tampoco me voy a molestar soy mortal y como frijoles no soy un servidio es que nunca me equivoco no trato de no equivocarme pero si acaso ocurriera me dicen y no me molesta ahora jóvenes este resultado yo espero tenerlo yo tengo una consultante de pasar a otro por ejemplo en este último que era de tipo de ensayo usted como quien dice como decimos nosotros va a dar puntos por procedimiento si hijo claro a diferencia de los primeros 4 David a diferencia de los primeros 4 los primeros 4 ya los revisó la máquina la máquina ya le dijo bueno o malo el último lo reviso yo y fíjense que ese último lo pude haber puesto también así de selección o de verdad o de falso pero dije hay que validar algún procedimiento entonces supongamos David por ejemplo que usted hizo la matriz de cofactores pero no le sacó la traspuesta por ejemplo por ejemplo tiene el determinante y tiene la matriz de cofactores pero no uso la traspuesta de la matriz de cofactores usted cree David que sería justo que de 10 yo le ponga 0 si usted hubiera hecho ese procedimiento no no verdad yo diría pucha tiene conocimiento tiene conocimiento de determinante tiene conocimiento de adjunta solo que se le olvidó a este cristiano o ello que la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores entonces si yo pensaría ponerle tipo 5 de 10 eso pensaría yo en ese último joven es correcto en ese último si habrá puntos por procedimiento lo que estaba mencionando es que voy a intentar que esta semana lo más pronto posible se tenga su resultado así ya sabemos cuánto falta en el segundo y el tercero dígame es que si se acuerda la primera como prueba diagnóstica que hicimos no sé si solo eso y yo pero no no tengo puntaje en eso no he tocado ninguna no me da pena decirlo en público porque yo confío en ustedes no he revisado a ninguna dije voy a intentar que esta semana usted tenga todos sus totales de la primera unidad para saber cuánto nos falta en la segunda y en la tercera de acuerdo de ver de acuerdo listo entonces repito lo que dije voy a intentar que esta semana usted tenga todo su total del primer paciente que falta absolutamente nada y cuando lo tenga le voy a informar por telera o si se da la oportunidad de casa el joven ya está todo revisando si hubiera alguna duda respecto a algo como el procedimiento o algo de alguna tarea normalmente jóvenes cuando algo no está bien yo escribo ahí por qué para ir a tal cosa le faltó la traspuesta o tiene un error en el determinante etcétera entonces si está todo el puntaje que estaba todo bueno si no estuviera todo el puntaje hay algún comentario léalo si usted no estuviera de acuerdo con algo de los comentarios pues dígame y debatimos no hay problema esa es la revisión jóvenes y todo estudiante universitario tiene derecho a eso si no lo hizo por la adjunta pero llegó al resultado correcto bueno gloria si no lo hizo por la adjunta yo esperaría que hubiese usado matriz aumentada entonces esperaría ver ese procedimiento ahora si alguien simplemente oiga si alguien simplemente usó un programa y solo tiene la respuesta pues ya sabe que lo voy a poner cero es que para una inversa jóvenes vimos dos procedimientos uno era matriz aumentada y el otro procedimiento aparte de matriz aumentada es el que mostramos en la pantalla decidí usar el método de la adjunta porque es más corto en matriz aumentada nos hubiéramos tardado un poquito más pero ambos llegan a la misma respuesta gloria ahora lo que si no acepto es solo respuestas sin ningún procedimiento porque que voy a pensar que lo hizo una calculadora que tiene una gible para cara una texas instrument le aplicó la inversa y solo escopió la respuesta debería haber algún procedimiento gloria hay más preguntas jóvenes respecto a la evaluación o ya empezamos un poquito con lo de hoy yo digo que empecemos bien voy a cambiar de pantalla entonces jóvenes ilustres y vamos a dar inicio solo inicio a la segunda unidad me confirma si ya aparece por ahí si perfecto es más fíjese que en este preciso momento permítame voy a convertir esta vaina yo al pdf para tenerlo listo ya para compartírselo a ustedes sin preámbulo entonces el documento se va a llamar mm211 unidad 2 aclaración jóvenes es el inicio es el inicio de la unidad 2 no es que solo vamos a ver esta página de unidad 2 cuidado entonces permítame que le comparto directamente como dicen los jóvenes el pdf así no se me olvidan después pregunto a un compañero si entramos hoy si compañero bien uno de ustedes me confirma por favor si aparece el primer pdf de la segunda unidad en el grupo si listo gracias entonces acá tengo un documento como pueden apreciar en pantalla que comienza en word comienza en word porque ya se le puedo hacer modificaciones espero que no haya ninguna si hubiera borro que el documento que les compartí y regreso entonces estamos en el texto de colmo recuerde que hay dos textos de apoyo con los que estamos trabajando la colman y grofman esto está en el capítulo 4 del texto de colmo hablamos primero sobre sistemas de coordenadas esto se abre un poco en 110 recuerdan como se llamaba jóvenes esta señora la recta numérica recta numérica o recta real correcto generalmente se dice que esto está en r o sea en los números reales positivos a la derecha miren negativos hacia la izquierda ya lo sabía pues claro pero lo menciona el material lo menciona el material porque habla sobre sistemas de coordenadas luego de la recta real avanzamos un poquito más y ya tenemos esto que está aquí en honor a don René Descartes ¿cómo se llamaba jóvenes? plano cartesiano como dije en honor a don René Descartes no debo explicarlo yo estoy plano cartesiano porque usted lo conoció en 110 eje X el horizontal eje Y el vertical positivo hacia arriba negativo hacia abajo positivo a la derecha negativo hacia la izquierda repito es una referencia nada más sobre ejes de coordenadas solamente menciona por aquí ¿verdad? un poquito más de teoría al respecto hay que leerla ¿verdad? por ejemplo acá habla de perpendicular ¿se habló del concepto de perpendicularidad en 110 y 111 jóvenes? sí 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 ¿verdad? en 110 por ejemplo decía que dos rectas eran perpendiculares cuando el producto de sus pendientes era menos uno o cuando había un ángulo de 90 grados entre ambas acá jóvenes una aclaración ¿verdad? en 111 se le llamaba perpendicular voy a escribir aquí perpendicular ¿verdad? bueno punto suspensivo ¿verdad? este era el símbolo de perpendicularidad no sé si recuerdan que en cálculo para algunos que llevan cálculo el sinónimo de perpendicularidad es normal van a ver mis alumnos un poquito más adelante la próxima semana es una de las diferencias entre recta tangente y recta normal desde el punto de vista geométrico de cálculo ¿verdad? y acá le llaman ortogonal entonces acostúmbrese a ver esta palabra que le voy a desarrollar aquí ortogonal ortogonal significa entonces perpendicular o normal ¿verdad? que hay 90 grados entre ellos eso significa ¿verdad? se lo permiten me permito a Xavier ya está entonces recuerde dije que perpendicular normal u ortogonal significa lo mismo 90 grados ¿verdad? aparece por aquí la referencia también ¿verdad? este es un espacio de dos dimensiones dimensión horizontal dimensión vertical ¿verdad? vamos a conocer nosotros acá jóvenes tres dimensiones dicen los físicos que nosotros nos movemos en cuatro dimensiones las tres de R3 más el tiempo dije dicen los físicos porque yo soy ingeniero no soy físico acá acá menciona ya que es un vector detalle nosotros jóvenes ya trabajamos con vectores previamente ¿es serio ingeniero? sí cuando yo tengo una matriz renglón o una matriz columna lo que yo tengo básicamente es un vector no sé si recuerdan que en la primera unidad empezaba el texto definiendo los vectores y yo dije que un vector era un arreglo rectangular también solo que una de las dos componentes tenía su índice uno es decir tenía una fila y tres columnas por ejemplo o tenía tres filas y una columna uno de los dos subíndices tenía que ser uno para que fuera considerado vector si yo tengo que es de dos por dos por ejemplo ya no es un vector ya es una matriz en este caso menciona por ahí ¿verdad? dos vector tiene dos componentes ¿verdad? ¿ocupaba algo styling? no ok no, no hay cuidado es que yo tengo la vista del hablante en la pantalla jóvenes y si alguien abrita el micrófono tengo la costumbre de preguntarle en qué le puedo servir ¿verdad? acá jóvenes me mencionan en esencia características intrínsecas de un vector voy a leer esta parte de acá con U dice asociamos el segmento de recta dirigido con punto inicial en el origen y punto terminal en X1 Y1 repito punto inicial en el origen mira 0 0 es decir el punto inicial está aquí donde estoy marcando la referencia aquí está el punto inicial y me dicen el punto terminal o punto final como le llaman otros textos ¿verdad? está aquí y le voy a poner el flechito ¿verdad? entonces tengo punto inicial en verde punto final en rojo y noten noten aquí jóvenes para cambiar color noten aquí que pareciera pareciera que solo tomamos en cuenta las coordenadas del punto final ¿verdad? repito pareciera jóvenes que solo tomamos en cuenta las coordenadas del punto final para escribir el vector como que fuera matriz noten acá no aparece 0 0 solo aparece X1 y Y1 incluso jóvenes este vector U se podría escribir así X1 coma Y1 esto me ubicaría a mí así como estaba ¿verdad? como que fuese un punto en R2 y me diría ¿dónde está la cabeza del vector? aclaración donde está la flechita se llama cabeza y donde comienza el vector se llama cola cabeza y cola entonces un vector se puede formar jóvenes geométricamente a partir de la resta de las coordenadas del punto final menos el punto inicial de hecho fíjense que así es como se forma este vector ven que si yo comparo este con este se ven igual lo que pasa es que hicimos las coordenadas de este menos las coordenadas de este pero como eran 0 y 0 pues quedó el mismo X1 Y1 para ver si me di entender bien experimentos científicos jóvenes dije experimentos científicos suponga que yo tengo dos puntos sencillos digamos A en 1 2 y que tengo B en 3 7 ¿será posible jóvenes formar el vector AB que comiencen A y se dirige hacia B si si yo resto las coordenadas del segundo menor del primero que escribiríamos y cuánto darían 2 en X y 5 en X pero como encontramos ese resultado cuéntale a sus compañeros restando la X y la X ¿qué menos que? 3 menos 1 y 7 menos 2 3 menos 1 y 7 menos 2 como resultado dijo 2 y 5 yo estoy de acuerdo con usted el vector AB comiencen a termina en B y hay que restar las coordenadas del segundo menos las del primero en este caso 3 menos 1 y 7 menos 2 entonces el vector AB sería 2 5 de manera similar jóvenes voy a borrar nada más aquí arribita de manera similar le pregunto a usted con ese mismo ejemplo ¿será posible formar el vector BA? sí recuerde que el viejo dijo coordenada del segundo menos coordenada del primero serían las coordenadas de A menos las coordenadas de B ¿cuánto creen que daría? menos 2 y menos 5 correcto noto otra cosa fíjense jóvenes con estos resultados con BA y con AB notan ustedes que los signos son totalmente opuestos si yo dibujara oígame bien si yo dibujara ambos vectores un vector iría digamos en este sentido y el otro vector iría en sentido contrario iría así entonces si quiero un vector en dirección contraria simplemente cambio los signos de las coordenadas cuidado las que vamos a ocupar más adelante repito cuando ocupe un vector en dirección contraria al vector que me dan simplemente cambio los signos de las componentes todos y ese vector iría en dirección contraria al que a mí me dieron borro un poquito la pantalla jóvenes porque eso la aclaración lo comento ya estaba acá menciona lo que es un segmento de recta dirigido dicen jóvenes que un segmento de recta dirigido tiene dos características o sea un vector yo diría es una entidad física que posee dos características y mencionan ambas características en la siguiente oración tiene magnitud y tiene dirección les comento que son ambas cosas la magnitud es la longitud que tiene este vector que yo le estoy marcando en este momento en color azul la longitud que tengo desde aquí hasta acá se conoce como magnitud la dirección tiene que ver con un ángulo una referencia en este caso se acostumbra llamarle teta a este ángulo se puede llamar alfabeta gama cualquier letra pero se acostumbra en la mayoría del texto llamarle teta entonces vamos a mencionar dos formas inicialmente jóvenes para representar un vector o un segmento de recta dirigido si yo tengo un vector u por ejemplo que es de la forma a coma b este mismo vector u se puede representar como r coma teta r es la magnitud y teta es la dirección entonces si nosotros nos ubicáramos un poquito en 111 espero que esto no le traiga ni buenos ni malos recuerdos pero si nos evocáramos un momentito nosotros en 111 jóvenes voy a trazar un par de líneas yo por aquí y voy a hacer una aclaración de cómo le va a servir eso a usted en física no en vectores en física oígame que hermosa cajita como dibujo el prófaga bueno si me baso en lo que yo tengo acá a coma b a sería la coordenada que tengo aquí a la derecha y b sería la coordenada que tengo aquí arriba ahora jóvenes voy a remarcar un triángulo aquí este les pregunto a ustedes qué tipo de triángulo es este jóvenes rectángulo correcto rectángulo entonces pasándonos un poquito nada más un poquito en su buena base 111 yo preguntaría será posible dado que hay un triángulo rectángulo que usted me diga cuál es la hipotenusa sería la hipotenusa sería sí y cómo podríamos calcularlo a partir de a y b raíz de a cuadrado más b cuadrado a ver que decía don pitavo ahora recuérdeme que desde entonces se me olvidó que la pasea como 80 años yo que la hipotenusa va a ser la suma de a cuadrado creo que tiene problemas de conexión Andy verdad soy yo jovenes volví yo no fui esta cosa me sacó pero ustedes no ¿me escuchan bien ahora jóvenes? sí ahora sí listo es que saben que empecé a escuchar entrecortado al compañero creo que era Andy y pregunté ¿escuchan cortado a Andy o es a mí en ese amigo? se fue a donar bueno este era A habíamos dicho este era B acababa de mencionar que el vector U se podía expresar como A como A B con las coordenadas de la cabeza del vector suponiendo que tiene la cola en el origen este vector bien portado que tenemos aquí ¿verdad? ¿qué venía a discutir aquí loco? ¿qué venía a discutir aquí bueno está bien así es la educación virtual no se preocupe no es en mi casa es en Macaneo entonces teníamos por acá jóvenes un triángulo rectángulo habíamos dicho que por aquí tenía el ángulo teta yo entonces estábamos en la parte en la que yo le dije que U se podía expresar como R y teta a esto se le llama forma cartesiana por el plano cartesiano y a esto se le llama forma polar o angular cartesiana y polar dije así como el oso polar bueno entonces estábamos en la parte en la que yo le preguntaba a usted cómo podía calcular R a partir de A y B R es la hipotenusa sería U ¿verdad? sí pero ¿cómo calculamos la hipotenusa según Pitágoras jóvenes? raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado exactamente creo que eso nos iba a decir Andy otro compañero cuando se fue el ingeniero ahora jóvenes pregunta óigame bien tangente del ángulo según las razones trigonométricas de 111 ¿cómo se definiría? 0 sobre coso no A entre B entre B no ¿cuál es el opuesto? quedaría B entre A exactamente tangente sería B entre A jóvenes lo voy a marcar en pantalla no es molestia A es la longitud horizontal B es la longitud vertical ahora sí lo vemos entonces es opuesto entre A adyacente si tangente B entre A jóvenes ¿cómo podríamos calcular nosotros Teta? repito si tangente de T B entre A con la tangente inversa de B sobre A tangente inversa correcto entonces jóvenes ya tenemos una idea según su base de 111 de cómo expresar un vector de forma cartesiana y de forma polar la magnitud de un vector es raíz de A cuadrado más B cuadrado ocupo conocer las dos componentes y el ángulo se obtiene a partir de que la tangente del ángulo es B sobre A entonces sacamos tangente inversa solo mucho cuidado joven la calculadora tiene que estar en grado ha habido muertes a nivel mundial dicen porque la calculadora estaba en Radianer solo que de esos jóvenes nos tocará practicar en la siguiente clase le acabo de compartir en Telegram hasta donde llegamos el día de hoy pero el documento en Telegram tiene nueve páginas llegamos a la segunda entonces hágame un favor dele un vistazo a ese documento que yo le compartí y vamos a seguir practicando de él en la siguiente clase en la siguiente clase